Déjenme gritar, carajo. Mis opiniones así son más inteligentes. El mayor arte dentro de la política es la capacidad de cambiar, la ideología del camaleón, o sea, decir luego todo lo contrario. Eso demuestra que no tengo nada de sectario fanática, sino solo mi tibieza conceptual que es tan rentable. Lo digo por la muerte de Rodolfo Hernández, a quien hace unos meses traté de Trump. ¡Corrupto! ¡Bandido! Tan evidente que hasta lo condenaron por ratero. Pero ahora que está muerto, y como de eso no hay ni uno a malo, he salido a decir que el corrompido tuvo una gran trayectoria y vocación de servicio empresarial. Y lo declaré como mi amigo cuando antes nos odiábamos. Eso es debido a mi coherencia, aunque tengo más dobleces que una miloja. ¡A Claudia se respeta, carajo! ¡Suscríbete al canal!